¡Suscríbete! 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 Tres, cuatro, siete, seis, siete, ocho, nueve, diez En realidad chile la mano que toque, échale la mano manito Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, siete, doce, doce Se va, se va, vaya, 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 vaya Se fue, ay Dios mío Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, agárese, agárese Ahí está, yo creo que estos hombres partícipes de esta gran tarda de Jalipeo vinieron a ofrecer un gran espectáculo y el único ganador fue usted, querido público merece el aplauso y el reconocimiento de esta gran tarda de Jalipeo a los jinetes y al señor ganador ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga lo mismo! ¡Venga el mismo! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! para este girander con el séptimo ¡Venga el primo! Insérito, ensérito, ensérito ¡Venga el último! ¡Venga el último! ¡Venga el último! ¡Bez grato! ¡Esto lo puedo hacer! ¡Viva! 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 ¡Estoyendo! ¡Estoyendo el Pagandino! ¡Encontro que tiene la luz! ¡Invenzalo! ¡Invenzalo para él! ¡Así lo puedo hacer con él! ¡Andale, son patentes a la costa, a la izquierda del luchador de Chavango! ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Vámonos amigos, ahí tenemos a los clientes! ¡Vámonos! A vermelas ¡Pierre la pared! ¡Vamos, a vermelas! ¡No nos ponemos! ¡Vámonos! ¡Vamos, a vermelas! ¡Vamos, a vermelas! ¡Vámonos! ¡Vamos, a vermelas! ¡Vámonos! ¡Vámonos, a vermelas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!